Café de levante, entre palmas y alegrías, cantaba la salsa mora. No pusieron de monte porque dicen que tenía los ojos como las moras. Y a lo primero de un tratante le olé, y luego fue un marqués, y el alineado de brillantes yo le de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celos, a la salsa mora pillaron llorando. Decía la salsa mora que todas horas llora y llora por los rincones, ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Donde se hizo la prueba y un cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao, la vigilan la de su horas, porque se han empestillado en saber al querer desgraciado que embrujó a la salsa mora. Cuando sonaban las doce de una tumba de agonía, lloraba la salsa mora. Más nadie daba razones, el intrigo le sabía de aquella pena traidora. Pero una noche de hermante, lloré, fue a buscarle a una mujer. Cuando la tuvo delante, lloré, se dijo no sé qué. Le explotaron, ninguno sabía, más la salsa mora lo dijo llorando. En una coplilla que pronto corrió y que ya la gente va publicando. Que tiene la salsa mora, que todas las horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre se veía y presumía de que partía los corazones. Ni yo de casado, me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecao y el pesar que me devora y que el don me dé un chalao. Al saber del querer desgraciado que embrujó a la salsa mora.